Hola que tal amigas y amigos sean todos y todos bienvenidos a AveoNation Hoy les traemos un nuevo video ya que nos encontramos en este momento en Valencia, Estado Carabobo Específicamente aquí en el Centro Comercial Metrópolis Bueno, aquí les traigo un nuevo video, les voy a mostrar todo lo nuevo en este evento que se llama Venezuela Off-Road and Back Toon Festival Esto es un evento dedicado más para las camionetas rústicas Pero igual se ofrecen varios productos y servicios relacionados al mundo automotriz Bueno, sin más preámbulos, les voy a comentar y les voy a mostrar todo lo nuevo que ofrecen aquí Y bueno, aquí me acompañan mi amigo César, mi amigo Hugo y mi amigo Leonard Así que vamos Bueno, ya estamos aquí, ya pasamos la entrada, como verán A continuación les voy a presentar este pequeño tour para que todos lo vean y lo disfruten Miren esta pequeña Toyota Hilux de la quinta generación, totalmente modificado Miren ese impresionante parachoque delantero Aquí lo llamamos mataburro Miren las carpas, miren los bidones de gasolina Totalmente ya listo para salir fuera de la carretera Miren todos los juguetes y accesorios que le han puesto De verdad que es muy impresionante esta camioneta A pesar de que ya tiene unos cuantos años de vida Ahora les presento esta Toyota Fortuner de la primera generación También totalmente modificado Con ese mataburro delantero o parachoque modificado delantero Esas exploradoras antiniebla Miren los rines TRD con sus cauchos de taco Sencillamente espectacular Aquí está el toldo que le adaptaron Muy bonito Ahora tenemos este Chevrolet SPAR modificado Que si no me equivoco lo hemos visto antes en el motor stream de Maracay Hace unas cuantas semanas atrás Está muy bonito también, está conservado Ahora tenemos este Chevrolet Optra 100% modificado Que también lo vimos en el motor stream de Maracay hace unas semanas atrás Muy bonito, muy impresionante ¿Quién les gusta? Por favor lo leo aquí en los comentarios Vean estas ruedas Sencillamente espectaculares Con la suspensión rebajada Muy muy bonito Ahora tenemos esta bella Mitsubishi Montero También modificado Listo para salir al off-road Que ya viene con todos sus accesorios o juguetes Ahora miren este impresionante Jeep Cherokee Liberty JK 100% personalizado Miren hasta el snorkel Que se ve muy interesante Miren esa hermosa suspensión con esas ruedas Totalmente modificado Esto es como para el off-road extremo Miren la parte de atrás Miren esas bellísimas ruedas Wow De verdad que me dejó sin palabras Muy pocas camionetas se ven así aquí en Venezuela Ahora estamos en el stand de ProLED Una OEU Promocionando su luce de LED Y miren esta preciosura que está aquí O sea, Leon FR Totalmente Tuñado o modificado Como le decimos aquí Ese color impresiona a primera vista Miren las ruedas que les estoy mostrando aquí Con caliper de freno Porsche De verdad que es Es muy muy espectacular Esto ya también se ve muy poco Aquí en las calles de Venezuela Seguimos por aquí Ahora estamos aquí En otra Estante de exhibición Adelco Parts Que también lo hemos visto En anteriores exhibiciones Aquí están los chicos Promocionando sus productos También tenemos aquí Este Comment Up Otro está muy interesante Ahora vamos para los lubricantes FC Fíjense que hay un simcar y todo aquí Hola Muy bellas estas chicas Ahora estamos en el stand de Wolf Lubricante Wolf Que tiene una fuerte presencia aquí en Venezuela Seguimos por aquí caminando Ahora miren el stand de MG O Morris Garage Creo que ustedes lo habrán visto Estos concesionarios de carro En mis anteriores videos En otros festivales de auto show Aquí les presento el MG GT Del sedán deportivo de ellos Seguimos por aquí Aquí están las camionetas Que a mí me hubo visto anteriormente En los otros videos Como siempre Ellos han tenido una fuerte presencia Aquí en Venezuela Ellos están relativamente nuevos Aquí en el mercado venezolano Ofreciendo sus productos Todas estas camionetas Son traídas de Argentina Esto es una marca inglesa ¿Qué les parece? Seguimos caminando por aquí Estos son los cauchos Peneo Ahora estamos en el stand de Maxus La otra marca china Que también tiene fuerte presencia Aquí en Venezuela Mostrando estas SUV Sencillamente espectaculares Esa línea agresiva Muy atrevida A mí me gusta en lo particular ¿Qué les parece a ustedes? Y aquí tenemos la Picot de ellos Que también tiene una línea Muy atrevida Para competir con las camionetas Japonesas Y americanas Ahora estamos en las baterías Duncan Con esta espectacular Suzuki Bistro Ellos venden baterías de todo tipo Es una marca Que se ha apostado con muchos años Aquí en Venezuela Es una de las marcas líderes en baterías ¿Qué les parece? Seguimos por aquí caminando Baterías Nike Ahora estamos en este stand Que venden todos los productos Para montar una cauchera O una tienda para reparación de caucho Estamos con la gente de Autoforos Valencia Miren los Audi A3 que tenemos aquí Que los hemos presentado en el motor stream Hace varias semanas atrás El Audi A3 Y el Audi A3 Turbo Con rines de S3 Que les parece Muy bonitos todos Ahora les voy a mostrar esta belleza El Subaru WRX STI 2004-2005 Que también lo habíamos visto En el motor stream Y también se acuerdan de esta belleza Que el Volkswagen Cabrio Turbo Que aparte de ser muy hermoso Tiene un motor muy potente Así que no se vayan a equivocar Cuando lo vean en la calle Tenemos un poquito más de la vista De los stand de exhibición Aquí estamos con la gente de FIBEX Internet de fibra óptica Con este hermoso Hyundai Grand E10 Seguimos aquí en el stand de los motos toro Que también ha estado presente En todas las exhibiciones Han metido una fuerte publicidad Aquí en Venezuela Con toda la línea de moto Para competir en todas las gamas Y bueno Aquí les voy a presentar Estas hermosas chicas Hola Gracias Esta hermosa lancha rápida Para competencias Con velocidad máxima de 250 metros por hora Espectacular Estamos ahora en un stand de Giro Que también son una marca nueva de lubricantes Tenemos en exhibición este hermoso Honda Civic SI Hola Para competencias Para carreras ¿Qué lo verificó? Totalmente purificado Miren aquí el interior ¿Qué les parece? ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué maldita! Aquí en la caja de los comentarios ¿Qué lo verificó? La parte trasera Impresionante Ah, si no sigue, si no sigue, si no sigue Ahora les voy a mostrar esta pista De radio control de puras camionetas Ellos hicieron un trazado 4x4 Miren qué belleza Aquí los niños se están distrayendo No se crean que esto es solamente para adultos También hay espacio para los pequeños Como esta exhibición Los niños pueden mostrar su destreza de manejo En estas 4x4 Muy bonito La pista ¿Qué les parece? Seguimos caminando por aquí Aquí como verán Hay distracciones para los más pequeños Un pequeño parque de atracciones por aquí Miren esta espectacularidad de camionetas Un Jeep Cherokee KK Totalmente modificado Viene con suspensión Pro-Cop Miren ese parachoques delantero O lo que llamamos aquí el mataburro delantero Esa barra de LED Miren la suspensión que se lo voy a mostrar aquí Con esas enormes ruedas Miren la suspensión trasera Totalmente modificado Esto si está listo para ir hasta la selva ¿Qué les parece? ¿Les gusta? Aquí seguimos con la gente del Team Jeep Carabobo Con sus impresionantes camionetas Jeep Wrangler De todas las generaciones De verdad que es un espectáculo Aquí tenemos la famosa Jeep Comanche Aquí estamos con la Cherokee JK Que hermoso Miren esta camioneta Como tiene la suspensión Para hacer trial extremo De verdad que me dejó boquiabierto Miren esa suspensión Tremendo quiebre tiene esta camioneta Aquí seguimos con más camionetas modificadas Aquí tenemos un abuelo Que es el Jeep Bagonier de los 80 Y para los amantes de los automículos americanos Miren este Dodge Charger De la generación E-Body De los años 70 Miren esos rines tipo horse Wow Totalmente restaurado y conservado ¿Qué les parece? Está aquí en el stand de la gente de PDVSA Aquí está parte de la exhibición Hola Aquí está la chica mostrando sus lubricantes Y miren lo que tenemos aquí Justo del 2015 y uno del año 94 Ahora seguimos mostrando esto por el stand Hola La chica de la bebida baby Gracias Miren este hermoso chévere Totalmente restaurado ¿Qué les parece? Es un clásico Que ya casi tampoco se ve en las calles Venezolanas Miren estos enormes rines que les pusieron Totalmente deslizados Restaurados ¿Qué les parece? Me gusta Aquí tenemos que tomar el bar El de la gente de la gente Ahora miren esta hermosura De Suzuki Swift 2023 Con el que están promocionando La bebida baby Muy bonito Que hermosura Está bien hecho Ahora les voy a presentar Esta Toyota Dan Crosser CD40 Miren que hermosura De la gente de Acro Miren lo que tenemos aquí Me atrevo a decir que es El único que hay en Venezuela Y es un BMW I8 Que es mitad eléctrico Y mitad gasolina O sea que es un híbrido Es algo único aquí en Venezuela Miren toda esa línea Fulgurista que tiene Lástima que lo descontinuaron En el año 2020 Por bajas ventas Pero sin embargo Ya esto pasa a ser Un vehículo de colección Totalmente futurístico esta línea A mi sencillamente me encanta Fíjense la trompa La parte delantera Wow Que les parece Los leo en los comentarios Seguimos aquí En el stand de Acro Aquí tienen una moto de agua Un jet ski Ahora vamos a ver Esta hermosura De ATV 4x4 Van a hacer un pequeño paseíto aquí La gente de Acro Con esta ATV Van a montarse Sobre esa piedra Para que vean Los flex Que tiene la suspensión Espero que les guste Que les ha parecido hasta ahora Escribanmelo en los comentarios Por favor Dale like Suscríbete Si alguno lo has hecho Gracias a todos Por su apoyo Y ahí va Ahí va Poco a poco De verdad Que es una locura Quien no le gustaría Tener un juguete así Cierto A cualquiera Seguimos caminando Por aquí Con otras marcas De lubricante Miren esta hermosa Toyota Land Cruiser S80 Con full sonido Espectacular Ahora seguimos caminando Por acá Otra ATV Miren esta camioneta Una Toyota Land Cruiser S80 Modificado Mejor dicho Recortado Aquí también tenemos Estas botas De aluminio Para pesca Y aquí Les voy a mostrar A este abuelo Este legendario Toyota Land Cruiser De los años 80 Un FJ60 Si no me equivoco Aquí tenemos Una camioneta Picon Maxus Que se lo usan Para test de prueba Para que la gente Conozca sus productos Igualmente Aquí con Esta camioneta De la AMG Un SUV Ahora miren Estas boogies Hechas por estudiantes Universitarios 4x4 También tenemos Esta JMC Vibus Pro Una pick up Que también Usan para pruebas Para que la gente Conozca sus productos Vean el confort La fuerza La potencia La calidad En particular A mi me gusta Que les parece A ustedes Los leo aquí abajo En la caja De los comentarios Ahora estamos En el stand De la gente Del Montero Extremo Miren Todas estas Kusubishi Montero Modificadas Miren Esta camioneta Otra Montero Con una suspensión 100% Para tirar Wow De verdad Que se ve Impresionante Único Ahora miren Esta camioneta En exhibición Que tienen Una zanja O en un hueco De la gente De Kat Promocionando También sus productos Muy hermosos Aquí tenemos Otra Mitsubishi Montero Está encima Montado Sobre dos troncos Cumulando Un camino Offroad Que les parece Les ha gustado La exhibición Hasta ahora Y ven Estas camionetas Montadas Encima De una Taima Wow De verdad Que es impresionante A primera vista Aquí tenemos Un legendario Mitsubishi Montero Del principio De los 90 Encima De un chasis De un Fiat Que es Espectacular Aquí tenemos Otra camioneta En exhibición Metido Dentro De una Sanger Emulando A un circuito Offroad Ahora Ahora miren Esto Señores Les voy a mostrar Mira aquí arriba Que les parece Una Mitsubishi Montero Quindado Sobre una grúa Definitivamente Se ve espectacular Algo fuera de lo común Les gusta Les gusta o no Ahora tenemos Esta Mitsubishi Montero Emulando A las camionetas Que participaron En el Rally París Dakar Miren que tiene Todos los accesorios Para radio Los cauchos Los terrenos Los rines Miren que belleza Estas también Se ven muy pocas Así Aquí en Venezuela Aquí tenemos Otra camioneta Montada Sobre unas rocas Que les parece De verdad Que se ven Muy muy hermosas Con todos Sus accesorios Aquí hay otra camioneta También Que lo da sal Del club Mitsubishi Montero Extremo Ahora vamos a ver Una pista Simulada Haciendo off-road Esta pequeña Montero Espero que les guste Este tramo De video Que les acabo De grabar Para ustedes Para que vean Como es la pista De pruebas Y miren Como Esa Mitsubishi Montero Anda como pez En el agua Sin mucho esfuerzo Tracción total 4x4 Algo sencillo Pero muy bonito Para la gente Que les gusta El off-road Están llevando De copiloto A una chica Muy bonita Haciéndole gran video Saludando Que les parece Miren Esa Wow Sencillamente Único Ahora Estamos aquí En las pistas De pruebas Porque hay competencias De 4x4 Extremo Estos son circuitos Off-road Donde compiten Varias camionetas De varias categorías Fíjense Como Andan a toda Máquina Obviamente Aquí es A tiempo Contra tiempo Mejor dicho El que llegue En menor tiempo A la meta Es que gana Aquí vemos Otra competencia Fíjense Como salieron Una camioneta Allí Contra una camioneta Toyota Allá vienen Fíjense Como vienen A toda máquina Estos son camionetas Hechas Para estos tipos De terrenos Con suspensiones Únicas Y artesanales Esto por su propio dueño Sencillamente Espectacular ¿Qué les parece? Lo leo aquí En la caja De los comentarios Aquí viene El jeep También Mírenlo Con copilot Incluido El que llegue Primero A la meta Gana ¿Qué les parece? Este es uno De los eventos Principales Por eso Que viene La gente Para ver El Ofro Aquí en Venezuela Sencillamente Espectacular Ahora estamos En el stand De Monster Garage Taller Famosísimo Aquí en Valencia En el stand Miren esta Toyota Land Cruiser LC200 Totalmente Modificado O tuneado Como les digo Aquí Ahora miren Esta hermosura Aparte de la modelo Esta Toyota FJ40 Pickup Totalmente Restaurado Fíjense Que tiene Suspensión Allman En el interior Dime Que tiene Pregup Que es Que es Amil Dime 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 Estamos ahora en el stand de la 6 de Motul, con este hermoso Honda Civic SI también hecho para carreras, miren que espectacular, impecable trabajo, miren ese motor, totalmente con todos los hierros, ahora estamos aquí en la gente de Autopart, con esta hermosa modelo, saludándonos, seguimos por aquí caminando, que dice la gente de Tolal, que dice, que dice, que dice, la gente de Vapoy, también presente aquí, hola, esta es otra marca que tiene fuerte presencia aquí en el mercado venezolano, ahora tenemos la gente de Stratus, miren esta impresionante cabina modelado en 3D, estamos ahora en el stand de Lecom, venta de lubricantes y aditivos, hola, gracias, ahora les voy a mostrar esta gente de Terra Camper, ellos venden de todo un poco, pero se especializan más que todo en estos trailers, miren que hermosura de trailer, listo para salir al off-road, que hace unos cuantos días, sin que te falte nada, miren todos los accesorios que trae, prácticamente es una casa rodante, que les parece, no les falta nada, ahora miren este otro modelo, trailer para motos, muy hermoso, y miren este que está aquí, tiene para sentar una TV 4x4 y una moto de Cross, que les parece, aquí tenemos más stands, exhibición, de todo un poquito, seguimos caminando, sigan a esta hermosa modelo Stacy que nos atendió muy bien el día de hoy, miren ahora que estamos aquí con estos cartes, de la gente de Metrolano, que son un parque que queda detrás de uno comercial metrópolis, y ellos tienen una pista moderna de cartes, míganos, ahora miren este espectacular Lexus IS 300F Sport, traído por la gente de Wetterten, de Venezuela, que les parece, estos parques se ven muy pocos en las calles venezolanas, impresionante, un sedán deportivo único aquí en Venezuela, ahora estamos aquí con la gente de H.O. en Villantas, hola, promocionando sus neumáticos o cauchos y lubricantes, entre otras cositas Bueno amigas y amigos, esto ha sido todo por hoy, espero que les haya gustado este video, quiero darle las gracias nuevamente a todos ustedes por su incondicional apoyo, gracias por todos esos comentarios, por los likes, incluso todos por las redes sociales, tanto en Instagram, en Facebook, como en YouTube, de verdad quiero darle las gracias también a mis patrocinantes, a la gente de Wunderblue Radio desde Argentina, y a la gente de Brandme.com.be desde Venezuela, pronto les estaré publicando muchos más videos para todos ustedes, así que por favor estén pendientes, ah, y se me olvidaba, por favor dale like y suscríbete aquí abajo si aún no lo has hecho, nos vemos. Este video es presentado por Underblue Radio desde Argentina, Brandme.com.be desde Venezuela, Jeep Nation 4x4